En el jueves 15 de noviembre de 2012 nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutris. Un préstamo por 80 millones de dólares se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa en tanto requiere de 56 votos o mayoría calificada y el bloque que está liderando el FMLN aún no ha conseguido ese voto necesario para poder dar con ese paso en el proceso de formación del decreto que les permita entonces la ratificación del empréstito. Algunas objeciones centrales del Partido Arena están referidas al destino de los 12 millones para el sistema informático, 2 millones más para la administración del crédito que será otorgado por el Banco Mundial. Hay muchas preguntas entonces sobre el destino del dinero y la transparencia en ejecución del mismo. Sobre esto vamos a conversar en los próximos minutos. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Julio Robles Ticas, el es el director nacional de hospitales del Ministerio de Salud. Doctor, es un gusto. Bienvenido. Muchas gracias William, un saludo muy especial para usted y para todos los amables televidentes o cibernautas de este prestigioso periódico. Perfecto. Doctor, para comenzar estuvieron entonces ustedes, bueno ayer durante el desarrollo de la sesión plenaria en la tarde pero también en la mañana ustedes hubo una movilización bastante fuerte de personal, debo entender directores también de los, son 30 hospitales a nivel nacional, que vinieron a San Salvador, estuvieron presentes durante la sesión plenaria, hubo esa movilización. Finalmente no hubo los votos para la ratificación el día de ayer. Sí. Primeramente quiero referirme y reconocer el esfuerzo de las personas que están viviendo el problema diario por la falta de equipo, que precisamente son los hospitales y las unidades de salud. Ayer se hicieron presentes a la Honorable Asamblea Legislativa los 30 directores de hospitales, los 5 directores regionales, los 17 coordinadores del CIBASI y un conjunto de personal de salud que venía a exigir a la Honorable Asamblea Legislativa la aprobación de este préstamo. Es un reconocimiento para ellos por el esfuerzo que se está haciendo y también reconocer en conjunto al personal de salud porque a pesar de la crisis de falta de equipo, seguimos atendiendo a miles y miles de salvadoreños, tanto en consulta, en emergencias y en cirugía, porque a nadie escapa que alrededor del 70% de nuestro equipo ya no sirve, ya está obsoleto, ya venció su vida útil. ¿Qué porcentaje, perdón? 70%. ¿70%? 70% Es muy alto, es decir, uno de los inmediatos que le salta es cómo se puede trabajar con un 70% de obsoleto. El 70% es hace dos años, que el estudio que hizo AID con la cooperación de la Embajada Americana, en el cual se detectó que el 70% del equipo de los hospitales está obsoleto, por lo tanto necesita una restitución de ese equipo. Sin embargo, el equipo crítico, el más urgente, reúne alrededor de 38.5 millones hace dos años, lo que significa que reponer eso no está contemplado dentro del presupuesto ordinario. El presupuesto ordinario para el Ministerio de Salud no contempla la compra de equipo. Esto se hace a través de la cooperación externa y de préstamos. Y en este sentido, el préstamo del BID para hospitales, precisamente, abarca una inversión de 13 millones y el Banco Mundial una inversión de 24 millones, lo que complementa y hacemos un total de 37 millones que casi completamos la parte que corresponde al equipo crítico que necesitan los hospitales, no al equipo total, que significaría reestructurar o modernizar toda la red hospitalaria. ¿Por qué nunca se considera dentro de los presupuestos anuales esa parte del deterioro del equipo? Digo, porque si uno tiene un vehículo, tiene que ir pensando, por ejemplo, que cada vez más ese vehículo va en deterioro y es normal, o sea, no solo es mantenimiento de gasolina, de ciertos repuestos, de llantas, por ejemplo, sino saber de que hay un deterioro anual. ¿No se contempla en el presupuesto ese tipo de... No se ha contemplado durante muchísimos años, porque el equipo, nosotros tenemos equipo que data desde hace 30 años, 40 años, 20 años, 15 años, cuando estos equipos, su vida útil en promedio es de 5 a 10 años máximo. Sin embargo, nuestros trabajadores de biomédica merecen todo nuestro reconocimiento en los hospitales porque, como decimos en San Miguel, hacemos de tripas chorizos, resparamos equipo que debería estar contemplado dentro de un presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo que nunca ha existido. Y en este préstamo del Banco Mundial, la señora ministra ha destinado alrededor de 3 millones de dólares para ese tipo de mantenimiento, para que este equipo, estos 38 millones que vamos a invertir, tengan mantenimiento preventivo y correctivo, porque si no, este equipo en poco tiempo va a dejar de funcionar. Y esa era la tendencia anterior. Entonces, siguiendo con el reconocimiento, yo quería referirme al día de ayer, porque a pesar de que todo el personal médico y paramédicos, enfermería, etc., promotores de salud estuvieron presentes, también se hizo presente el Foro Nacional de Salud y también se hizo presente, creo que por primera vez, acompañándonos un grupo de sindicatos de salud que están dispuestos a apoyar este proceso porque se dieron cuenta, y ellos son los que mejor conocen, de la necesidad de equipamiento de los hospitales. ¿Qué sindicatos estuvo acompañándoles? Nos acompañó ayer el sindicato de enfermeras, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud y nos acompañó también el sindicato de trabajadores del Hospital Blum. Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, dondequiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz Este jueves está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica del doctor Julio Robles Ticas, director nacional de hospitales del Ministerio de Salud. Doctor, a ver, son más de 500 millones de dólares lo que es la asignación presupuestaria. 520 millones. 520 millones, sí. Y entonces, la parte que se destina al área de hospitales, de los 30 hospitales, ¿de qué manera se contempla? Es decir, ¿qué es lo que abarca? Sí, prácticamente el 50% del presupuesto del Ministerio de Salud es para el segundo y tercer nivel, o sea, los hospitales. Pero esta estructura de distribución del presupuesto hospitalario está prácticamente contemplada en remuneraciones. O sea, que alrededor del 77 al 80% del presupuesto para hospitales es para pagar salarios de nuestro personal, que bien merecido lo tiene. Nos queda para aspectos de funcionamiento alrededor de 20%. O sea, que de los 250, 260 millones, más del 80%, diríamos, ya con los servicios profesionales, nos tocaría pagarlo en remuneraciones. El funcionamiento es mínimo. Por eso es que el aspecto de inversión va contemplado a través de préstamos. Y en este sentido, la inversión en equipo, tanto en el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, como en el Banco Mundial, hay una fuerte inversión en equipamiento, tanto para hospitales como para primer nivel de atención. Entonces dice 250 millones, que es lo que se destina para hospitales. Aproximadamente, está entre la mitad de los 520 millones. Y repasando el dato, entonces, el 80% para remuneraciones. Para remuneraciones. Y solo un 20% tiene que ver, entonces, con... Para funcionamiento. Medicamentos, insumos, reactivos, etcétera, etcétera. Pero la parte que tiene que ver con mantenimiento es mínima también. Es mínima. Digo, lo que tiene que ver con la necesidad de que a un equipo de mamografía haya que hacerle una reparación o ese tipo de cosas. Es mínimo. Esto se ha contemplado dentro de la estructura de bienes y servicios del presupuesto, que en este caso, apartando lo que es remuneraciones, prácticamente a hospitales nos queda el 20% de nuestro presupuesto total para funcionar. ¿Cómo lo están haciendo, entonces, en este momento? Esa es la gran pregunta. Los hospitales, y por eso es de felicitar a nuestro personal, porque en este sentido, el esfuerzo que hace para funcionar, porque con este 20% adquirimos insumos, medicamentos, algún equipo, algún mantenimiento, servicio de apoyo que es trascendental para el funcionamiento del hospital. Nuestra apuesta es, prácticamente, ir fortaleciendo cada uno de esos rubros para que el hospital pueda prestar un buen servicio. Y en ese sentido, en la dirección, hemos planteado desde un principio aspectos estructurales fundamentales a fortalecer, que es la infraestructura. Infraestructura deficiente en muchos hospitales, que ahorita tenemos alrededor de 10 hospitales que están siendo fortalecidos, incluyendo los cuatro hospitales nuevos, pero también a la vez el hospital de Chalchuapa, el hospital de Santa Ana, el hospital de Hilo Vasco, el hospital de Cojutes, etcétera, etcétera, se están fortaleciendo, el hospital Saldaña, para renovar su infraestructura. El otro aspecto es el equipamiento. Si tenemos un 70% de equipo obsoleto, hay que restituir ese equipo. Y en ese sentido, los préstamos nos vendrían a ayudar. Y ahí va la restitución. Exacto. En esta parte, cuando la restitución estamos hablando de cambiar el equipo. De cambiar el equipo. No es de hacerle una pequeña reparación. No, es de cambiar el equipo. Lo voy a poner un ejemplo, que sale en todas las noticias todos los días, es las lavadoras del hospital Zacamil. Exacto. Y lo tenía el tema para más adelante, porque me parece que Zacamil es un buen caso. Pero bueno, ya que entró el punto. Para ponerlo de ejemplo, el hospital Zacamil tiene cuatro lavadoras, de años, de 20, 30 años de existir. Últimamente el hospital Zacamil ha estado funcionando con dos. Se arruina una, el repuesto de las otras tres lo ocupamos para mantener viva una máquina. Esta máquina se arruina últimamente y nos hemos quedado sin máquinas para lavar. Cuatro máquinas obsoletas. Ya ha estado, ya venció su vida útil. Tenemos que reparar, tenemos que restituir ese equipo. O sea, estamos hablando que si tenían cuatro lavadoras, dos en funcionamiento y las otras dos las tenían prácticamente como huesera. Como huesera prácticamente. Estaban sacando repuesto de esas. Para fortalecer las dos. Hoy las cuatro tronaron. Y las cuatro ya no sirven. Pero no es que se hayan arruinado en este periodo. Son máquinas viejas que necesitan cambiarse. Entonces, eso está contemplado dentro de los préstamos. Pero si se nos exigen, y estas máquinas, estas máquinas lavadoras rondan los 120, 150 mil dólares cada una. No tiene el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud capacidad para adquirirlas. Se adquieren a través del préstamo. En este caso, del Banco Mundial y del BIDO. Ya, y tendrían que sustituirse las cuatro máquinas. Tendríamos que sustituir. ¿O podríamos operar con dos? Podríamos operar con dos, con mejor calidad y de más capacidad. No necesariamente hay que comprar las cuatro. No necesariamente hay que comprar las cuatro. Ya, doctor. Vamos a ver. Si vamos entonces por parte. Y en el caso de Zacamil, entonces, la urgencia fundamental está fincada sobre qué? Sobre el tema de las lavadoras, que son esenciales, pero también con el tema de medicamentos. En la parte estructural, los 30 hospitales lo hemos abordado específicamente en cuatro aspectos. Recurso humano, equipo, infraestructura y medicamentos e insumos. En el caso que le mencionaba para el aspecto de medicamentos, la señora ministra ha hecho un gran esfuerzo en llevar un abastecimiento en el año 2008 de 52% al año 2012 del 81%. O sea que antes faltaban cinco medicamentos de cada diez, hoy faltan dos de cada diez. Pero faltan y nosotros estamos conscientes y hay que restituirlo. En infraestructuras se han hecho inmensa inversión. En infraestructuras hospitalarias. En equipamiento, esto es el préstamo. Y en insumos, aceptamos que este es un gran reto que tenemos en el Ministerio de Salud, porque los insumos hospitalarios son caros, son frecuentemente utilizados. Más de 100 mil cirugías al año, más de dos millones de consultas, atenciones de emergencia abundantes. Esto significa inversión en insumos. ¿Y por qué nos falta insumos y algunos médicos y algún personal de salud reclaman? Y a veces con razón, porque nosotros con esta tendencia del Ministerio de Salud de dar cobertura gratis a toda nuestra población, a los hospitales se nos ha incrementado alrededor del 30% las consultas, las cirugías y eso significa mayor gasto de insumos, mayor gasto de medicamentos, mayor trabajo del equipo y mayor trabajo de nuestros trabajadores. Y en ese sentido, ¿no cree usted si fue o no un error la eliminación de las cuotas? En ningún momento. Eso fue una idea acertada y una decisión acertada del señor presidente por el hecho de que habían más de dos millones de nuestros salvadoreños, de nuestros compatriotas, que nunca habían tenido acceso a servicios de salud. Y ahora sí tienen acceso. Ahora sí están recibiendo las atenciones preventivas y curativas. Y eso está vinculado directamente a ese pago de esa cuota voluntaria, te comía, porque terminaba siendo casi obligatorio. Claro, eran 12 millones de dólares. ¿Usted cree que mucha de esta gente que ahora va no iba justamente por eso? No iba porque no tenía para pagarla. ¿Y no era porque se hacía una especie de estudio socioeconómico de la persona? Eso era lo más grave, porque si una persona pobre iba al hospital Rosales, al Blum, a maternidad, etc., etc., y no tenía para pagar los 40 dólares del parto, no se le daba el alta hasta que pagaba los 40 dólares. Ahora vamos, ¿por qué el parto institucional ahora se nos ha incrementado? Antes del parto institucional, en el 2009, era del 53%, o sea que 5 mujeres iban a parir al hospital. Ahora el parto institucional ronde el 80%, o sea que de 10 mujeres, 8 van al hospital y 2 están atendiendo comunitariamente. De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo en www.elgráfico.com Conectados por Deporte Cada momento, dondequiera que estés, te dabas el mejor contenido en diferentes plataformas Para que tú escojas el medio para informarte Y ahora con Grupo Dutriz Align, la nueva aplicación digital Vive la información como una nueva experiencia Multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Doctor, solo quiero cerrar con el tema de la cuota voluntaria que terminaba siendo obligatoria Y en el corte comercial le consultaba, bueno, de repente mucha gente que también acude a los hospitales A los hospitales, al hospital Blum y a otros centros hospitalarios públicos Alguna posibilidad de pago tiene Y esa gente también se está viendo beneficiada Es decir, no hay posibilidades de que por justicia Estas personas que de alguna forma tienen un poco como pagar No como un privado, desde luego, pero si dar algún aporte Se les puede establecer una cuota o hacer una revisión de esa parte No sé si tiene que ver esto con un estudio socioeconómico de la familia Mucho más exhaustivo, mucho más preciso para poder hacer esto Sí, en realidad, como usted dice El incremento de nuestra cobertura En alrededor del 30% En procedimientos quirúrgicos Y en atenciones de consulta externa No solo es por la gente pobre A nuestros hospitales Estos miles y miles de gente que llegan Llegan profesionales Gente de clase media A atenderse Porque déjeme decirle Que en este periodo En estos dos años de la reforma de salud Los hospitales se han modernizado en algunos aspectos Por ejemplo Tenemos resonancia magnética en el hospital Rosales Alrededor de 5 tomógrafos A nivel nacional Blum, Santa Ana, Saldaña Rosales, del mismo San Rafael San Miguel, etc. Que antes iban a lo privado Ahora la gente acude a los hospitales nacionales Ahora, ¿cuál debería ser el proceso de aquella persona Que tiene capacidad económica Y que va a nuestros hospitales A operarse A tomarse exámenes, etc. Nosotros no podemos Cobrar Por una Por una instrucción Directa de la señora ministra De abolición Completo De todo tipo de pago Pero si Nuestras estructuras financieras De los 30 hospitales Están abiertos Para que todo aquel profesional Toda aquella persona de clase media Que quiera donar Para que el hospital Pueda resarcir Los gastos complementarios Que tiene Lo puede hacer perfectamente A las unidades financieras De los hospitales A título personal ¿Verdad? Pero nuestro Nuestro servicio Los servicios que tenemos Son completamente gratis En este caso Cuando hacía referencia A ese equipo que se adquirió Está hablando De 2009 Para acá Sí Hablamos del 2009 En el 2009 Hicimos un diagnóstico De la imaginología A nivel de hospitales Y de 27 hospitales El equipo de rayos X Ya no servía A 17 hospitales Se lo hemos comprado Nuevecito El equipo de radiología Y al hospital Blum Al hospital Rosales Al hospital de Santa Ana Y al hospital de San Miguel Se le ha comprado Imagenología nueva Al Rosales tomografía Al Blum Tomografía Y al Rosales Resonancia magnética O sea que se han modernizado Doctor ¿Y cuánto dejó de percibir En ingresos Por esa cuota voluntaria? Alrededor de 12 millones De dólares Se dejó de percibir Pero no solo Se dejó de percibir Sino que como que hubiera Se cometió un error No Responsablemente El Ministerio de Hacienda Esos 12 millones Que dejamos de percibir Por parte de las cuotas voluntarias Fueron incorporados Al presupuesto ordinario nuestro ¿Y se les asignó Siempre entonces Se asignó Esos 12 millones A los hospitales A los hospitales Y al primer nivel Porque se cobraba Tanto en unidades de salud Como en hospital Y cuando se recibía Esa cuota Iba destinada A un rubro En específico Por ejemplo Digo porque Si salud Hacienda Les está otorgando Esa misma cantidad A los hospitales Uno diría Bueno Pero ¿A qué se va? Es decir En aquel momento Ustedes tenían facultades Para decidir Que esos fondos Se fueran directamente A medicina O para reparar Un equipo Definitivamente Estamos en la misma situación Antes se decía La administración Decidía Falta medicamentos Con lo de las cuotas Voluntarias Se pagaba Se compraba Ahora en la actualidad No es 100% rígido Los rubros O sea que Si el director del hospital Con su equipo Ven que de la administración O el aporte Que se da De cuota voluntaria Por parte del gobierno Es necesario Comprar insumos Compran insumos Si es necesario Medicamentos Medicamentos Pero se va priorizando De acuerdo a las necesidades Ya Bueno Perfecto Vamos a Algunos puntos Que tienen que ver Retomando el crédito De los 80 millones de dólares Doctor Vaya Cuando uno lee Algunas objeciones Del partido de arena Sobre todo Porque ustedes Ahí es donde tienen El punto central Es encontrar ese voto Ese voto de oro Que se le ha llamado O la decisión Que pueda tomar El partido de arena En general Y decir Vamos a apoyar entonces Por ejemplo Se está hablando Desde el partido de arena De que hay ahí 12 millones de dólares Para el área de informática Y hay un poco De cuestionamiento de eso Explíquenos Que pasa con Con esos 12 millones Mire La situación está clara El gobierno central Aprobó este préstamo Del Banco Mundial Que es complementario Al préstamo del BID Desde abril del año pasado Y el Banco Mundial En julio También lo aprobó ¿Qué pasa? Venimos desde entonces Discutiendo En varios meses Ya con la vulnerable Asamblea Legislativa Los beneficios De este préstamo Son 80 millones Que van destinados Tanto para hospitales Como para primer nivel De atención En diferentes rubros Para equipo Para recursos humanos Para obras Etcétera, etcétera Pero ¿Qué pasa? Cada vez Que el equipo Que va con la señora Ministra Nos presentamos A la Asamblea Legislativa Los diputados Del partido Arena Presentan Algunas objeciones Que inmediatamente Nosotros nos regresamos Al ministerio Hacemos los cambios Y vamos a la siguiente reunión Ya superadas Las objeciones Y en esa otra reunión Se nos vuelve a presentar Otras objeciones Y salimos de regreso Al ministerio A hacer los cambios Con la señora ministra A hacer las consultas Respectivas De la señora ministra Al Banco Mundial Le dan el aval Y volvemos A la Asamblea Legislativa ¿Por qué? Perdónenme Porque esto no es Tan automático De que Arena Les hace las observaciones A ustedes Se van a la oficina Al despacho Y ahí reestructuran Otra vez No La orientación Del préstamo O sea Todo lo que usted toque Tiene que comunicarse Al Banco Mundial Se discute ampliamente La señora ministra Tiene constituido Su gabinete ministerial En el cual Se discuten Los pros y los contras De hacer un cambio Pero a lo que voy Es que no es Una decisión unilateral Que porque el partido Arena Ha hecho una objeción Ustedes hacen Una reestructuración O alguna reorientación Digamos Del préstamo Y no es que De manera unilateral Ustedes pueden decidir Esa parte También tiene que comunicarla O contar con la Aprobación del Banco Mundial Correcto Le voy a poner un ejemplo En esta última reunión Que tuvimos En Hacienda Se objetó Como usted bien dice Los 12 millones Que iban No para computadoras Sino para fortalecer Todo el sistema De información De la red pública Nacional De hospitales De más de 670 Establecimientos De salud 30 hospitales Y más de 600 Establecimientos De primer nivel La objeción La objeción fue Que eso iba Para computadoras Y que había Que cambiarlo Porque se necesitaban Fortalecer otros programas Y bien específicamente Nos dijeron Vayan a fortalecer El rubro De promotores De salud Entonces Se discutió En el ministerio Se le hicieron Los cambios La señora ministra Se pidió La opinión Al Banco Mundial El Banco Mundial Dijo No hay objeción Se puede hacer El cambio Vamos de nuevo Con esos cambios Y ahora resulta Que no es esos cambios Sino que necesitan Otros cambios más Bien Lo interrumpo Porque vamos a tener Que hacer una pequeña Pausa comercial Continuamos con el hilo Justamente de este punto Después de la pausa comercial Volvemos Ingresa gratis A un nuevo nivel De lectura Desde tu computadora Busca en nuestra página web El link Del kiosco LPG Regístrate Y listo Escoge tu lectura En tu tablet iPhone O Android Ingresa a App Store O Google Play Busca kiosco LPG Descarga la aplicación Y disfruta De todas nuestras Publicaciones digitales Grupo Nutriz Multiplicamos La forma de informarte La interacción con la tecnología Llega con múltiples formatos Nueva revista TechLive La información tecnológica Más actual Y los gadgets Que modifican Tu estilo de vida TechLive Es una revista Multiplataformas Que te ofrece Los últimos avances De la tecnología Las herramientas De mayor utilidad E interesantes artículos De la era digital Escoge el medio Que te mantendrá Actualizado O visita nuestra web Espera el futuro Con TechLive Una publicación De Grupo Nutriz Doctor, vuelvo con el tema De los 12 millones Para la parte de computadoras Porque fue Digamos Una de las objeciones centrales Que presentó el partido Arena Porque cuando uno habla De 12 millones En toda la parte De informática De computación Puede decir Bueno, pero Qué tan indispensable Para un hospital Tener una red informática Y en el corte comercial Le decía En el caso De expedientes Cómo se maneja En este momento Es decir Porque la idea Es saber Cómo le va a beneficiar Al paciente Finalmente O sea Cómo se traduce Todo esto En un beneficio Para paciente Claro Se ha manejado El concepto De que Los 12 millones Son para computadoras Y que cada médico Y cada enfermera Va a tener una computadora Y no No es así La modernización Del sistema informático Prácticamente Nosotros estamos quedando Muchísimo atrás De otros países No países desarrollados Sino que países En vías de desarrollo Nosotros Por ejemplo El caso excelente Que usted plantea El expediente clínico Y si mirábamos Que un paciente Allá en la unión Un hospital departamental No se le puede solucionar Su problema Porque es de alta complejidad Allá en la unión Se le hace su expediente Pasa a San Miguel Al hospital de San Miguel Que es un hospital regional Se le vuelve a hacer Otro expediente Se le vuelve a hacer Otros exámenes Que ya se le hicieron Algunos en la unión Y si el hospital de San Miguel Por A o B razones Por demasiada complejidad Del problema No puede resolverlo Lo refiere al Rosales O sea Perdón O sea que se le pueden repetir Exámenes Debido a que no se tiene El expediente Por ejemplo La unión No se lo pasa a San Miguel Entonces Se trata de pacientes Como que Es con un cuadro clínico nuevo La unión Manda una hoja Que se llama de referencia Solo La hoja de referencia En San Miguel Hay que hacerle otro expediente En el Rosales Hay que hacerle otro expediente Hay que tomarle otra radiografía Otros exámenes Que incluso Pueden ser los mismos Ya Y no es muy difícil Hacer un fotocopiado Del expediente No sé O algo de ese tipo Para simplificar un poco Es complejo Toda esa estructura La podríamos obviar Si tuviéramos El expediente En línea Que lo que el médico En la unión Vio Escribió Documentó Con laboratorio Con exámenes También lo pueda ver El hospital de San Miguel Y el hospital Rosales Aquí en San Salvador Y se tenga un panorama Claro De que medicamentos Se le ha administrado De que exámenes Se le ha tomado De que radiografía Se le ha hecho Cuál es la posibilidad Diagnóstica Y para ahondar Nosotros aquí Más efectivamente Pero eso no lo podemos Hacer ahorita El expediente en línea Es un ejemplo El otro ejemplo Más significativo Y sencillo Es la imaginología Radiólogos Son escasísimos Nuestros especialistas Aquí en El Salvador En San Miguel Prácticamente solo tenemos Dos de cuatro horas Y que pasa Este mismo paciente Que es Atropellado Digamos allá En el hospital Allá cerca del hospital De la unión Se le toma Su radiografía No hay radiólogo Entonces Como no hay radiólogo Hay que mandarlo A San Miguel A que lo vea Con las placas El radiólogo Si tuviéramos Este sistema en línea Desde aquí De San Salvador El radiólogo Pudiera ver Y diría Miren Este paciente Tiene tal diagnóstico Háganle esto Entonces El médico Del hospital De la unión Ya con el informe Puede proceder Sin tener radiólogo Allá Entonces Hay muchos Muchos ejemplos Del beneficio No de la computación Sino que de todo El sistema informático Que abarca Intranet Servidores Etcétera En algún momento Leí por ejemplo Que en Estados Unidos Algunos hospitales Están tomando El servicio Como una especie De subcontratación Con expertos En radiología Algo así Que están en la India Por ejemplo Ellos entonces Mandan De manera electrónica A la India De todo ese proceso De lectura Y desde allá Les están rebotando Quizás tengo Alguna imprecisión En el dato Que le estoy citando Porque no soy médico Pero sí Hay alguna información De ese tipo En la que En línea Se pueden hacer Muchísimas cosas Entonces Entonces ahora El paciente Se puede exponer Entonces A someterlo Dos veces A una radiografía Medicamentos Repetibles Procesos No sé De aplicación De medicamentos Claro Ese mismo ejemplo Que Estados Unidos Hace con la gran cantidad De millones de habitantes Que le presta Servicio India Nosotros lo podemos Hacer internamente Aquí Con los 6 millones De habitantes Nuestros hospitales Pueden prestar Y en este caso No necesitaría usted Un radiólogo Necesariamente Que esté en la unión Puede estar en San Miguel O en San Salvador No necesitaríamos Radiólogos En todos los hospitales Sino que desde un sitio Específico Sea San Miguel Puede dar lectura Uno o dos O tres radiólogos A todos los hospitales Y en un caso complejo Por ejemplo De No sé Un caso extremo De un cáncer Si alguien está tratándose En San Miguel Si el expediente Está en línea Un consejo de médicos De San Salvador Perfectamente puede Perfectamente De aquí se le puede Sugerir el equipo De matoncólogos De nuestros hospitales Pueden hacer sugerencias Sobre el manejo Al hospital de San Miguel Esa era la idea De fundamentar bien O sea Tiene ese alcance Tiene ese alcance Tiene ese alcance Tiene ese alcance Bueno Hay otros puntos más Vamos a la pausa comercial Volvemos Una nueva forma De vivir la información GDA Live De Grupo Dutris Ingresa a App Store O Google Play Y descarga gratis La aplicación GDA Live Ahora Busca en nuestros periódicos Y revistas Los íconos De GDA Live Enmarca la imagen Dentro de tu pantalla Para animarla Toca dos veces La imagen Para vivir la información En pantalla completa Y recuerda Que en el código Alive De la portada Estaremos actualizando Nuestras noticias Con GDA Live Vive la información Grupo Dutris Multiplicamos La forma de informarte Un graficionado No olvida la historia Y aunque perdió Una y otra vez No perdió el orgullo El graficionado Se levantó Entonando su grito De batalla Respirando gritos De gol Y celebrando Las épicas victorias Un graficionado Cree en la magia De la camiseta Y mantiene Viva la ola De fe Porque el graficionado Sueña Con volver A un mundial El gráfico Lo hacemos Por deporte Doctor Me decía entonces En la pausa Que Esta parte Específica Los 12 millones Se han reorientado O sea que lo que Estaríamos asumiendo Es que No estaría contemplando Todo esto De lo que estamos hablando De expedientes en línea No se contemplaría Si lo aprueban Tal cual Se asumen las observaciones Que ha hecho ARENA Si En el último escenario Que planteó Que planteó ARENA Que planteó ARENA De los 12 millones Ni siquiera Que presentaron A la comisión de la comisión De los hospitales Pero ese control Y eso lo podemos ver Para la comunicación Para la comunicación Para la comunicación oportuna Esa Porque la estructura Allá en Verapaz Ya el hospital Ya el hospital de San Vicente No ha sido planificado Volvemos al mismo punto Más de 20 millones Van destinados Para el escalafón De los trabajadores Entonces en realidad Los aumentos Para funcionamiento Eso no se puede postergar No se puede hacer a un lado Eso hay que dialogarlo Con todos los Los 21 sindicatos Que tenemos nosotros En salud Ahora La inversión en equipo Ya la inversión en equipo Que más planificación Que detectar Que cerca del 80% De este presupuesto Va para remuneraciones Y que nos queda Un margen De un 20% Para trabajar Mejor planificación Para que nuestros Directores de hospitales De regiones De unidades de salud De SIVASE Planifiquen Con este presupuesto Mejor y pensamiento Mejor Utilización De esos recursos No se puede hacer Son altamente eficientes En la utilización Del recurso Porque funcionar Un hospital Con 3 millones De presupuestos Que más de 2 millones Se le van en salarios Y el resto Le queda para medicamentos Insumos Reactivos Etcétera Etcétera Es una parte Que hay que elogiar Ahora No considero Yo creo que La opinión del doctor Está errada En el sentido De que Que planificación Más vamos a hacer De este poco Presupuesto De funcionamiento No se puede Entonces Nuestro presupuesto Ronda Ahí alrededor Del mes Antes rondaba El mes de marzo Enero, febrero, marzo Y se acababa El presupuesto Entonces Ahora Llegamos a agosto Septiembre Y estamos En los procesos De refuerzo Presupuestario Para llegar A terminar el año Entonces En ese sentido Mejor administración De esta plata Que se le da A las instituciones De salud No se puede hacer Otra pausa Cuando regresemos Explíqueme Si no es posible Ir revirtiendo Esos montos Que se asignan Eso es imposible Es decir Porque un 80% Y solo un 20% Vaya para la parte De funcionamiento No se puede ir revirtiendo Poco a poco Que vaya siendo Después un 25% Un 30% Y se cambie Esa orientación Les dejo plantear La interrogante Vamos a una pausa comercial Volvemos Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Bueno, le decía Doctor, en el segmento pasado Si es posible Ir revirtiendo un poco De tal manera Que no solo sea El 20% De todo el presupuesto global Que se vaya estirando De funcionamiento Y todo ese tipo Entre ahí medicinas ¿No? También está incluido ¿Es imposible hacer una Reversión en eso? Es imposible Porque Si de un Si de 100 dólares Que le dan A un hospital 80 Son para pagar salarios Nos queda 20 dólares Para funcionar O sea, ahí va De todo De todo tipo de insumos Medicamentos, etcétera Déjeme decirle Que en nuestra planificación Que cada hospital La hace internamente Y que como dirección Consolidamos Las 30 planificaciones Está lo que precisamente Nosotros necesitamos Para funcionar En insumos En medicamentos En recursos humanos En servicios básicos, etcétera Una planificación anual Nuestro presupuesto Bruto, digamos Lo que en realidad Necesitamos Eso está planteado Lo que pasa es Que las necesidades Del gobierno Del pueblo Son demasiadas Entonces Hacienda Lo que tiene que hacer Es ajustar Ese presupuesto A unas necesidades Que son Prácticamente Reales Un padre De familia Se va a ajustar Al presupuesto Del hogar De acuerdo a lo que tiene Hacienda Se tiene que ajustar De acuerdo a lo que tiene Y darnos a salud Vaya, por ejemplo Yo le diría Mire, nosotros No vamos a tener Ningún problema En los 30 hospitales Si nos dieran 36 millones De dólares anuales Para comprar Todo tipo de insumos Hablo de las famosas Gazas Que jeringas Que bisturí Etcétera, etcétera Sin embargo En el presupuesto ajustado Llevamos alrededor De 20 millones Entonces Tenemos un déficit Pero ese déficit Lo vamos solicitando A través de refuerzos Presupuestarios Para poder terminar El año Para poder salir adelante Con estas necesidades A veces tenemos que ajustarnos Mucho más Y hoy que estamos En una época de crisis Económica mundial También tenemos que ajustarnos Un poquito más Y eso es lo que estamos pasando Pero también Hay otra parte Que es la que estamos trabajando Con los 30 directores Y es la eficientización De los insumos Y medicamentos Que tenemos Porque a veces Nosotros Bueno, yo tengo 27 años De trabajar en hospitales Y muchas veces A veces desperdiciamos Algunos insumos Entonces lo que estamos pidiendo A nuestro personal Es mayor colaboración En ese sentido De tratar De eficientizar Los medicamentos Y los insumos Para darle Una mejor respuesta A la población Ya Hay una observación Que hacía el Partido Del proyecto Y yo no encuentro Prácticamente Donde están destinados Dos millones Para esta Lo que sí Y que todo proyecto O sea del Banco Mundial Del BID Etcétera, etcétera Exige como se llama Las consultorías Y otros aspectos administrativos Que siempre tienen que ir contemplados Y que si hacemos Como decía Un diputado Anoche En la Asamblea Legislativa Estos gastos administrativos Revisemos Todos los proyectos De aquí a 10 A 15 años atrás Y nos vamos a dar cuenta Que siempre llevan Los gastos administrativos Que es producto normal De un proyecto Perfecto, doctor Entonces, ¿cómo hacen para Hay suficiente garantía En términos de la transparencia? Porque finalmente Es a la margen De que lo puede estar exigiendo Un partido político Es indispensable Entonces, ¿cómo se maneja En términos administrativos Con suficiente transparencia Esos fondos? ¿Cuál es la garantía Que puede tener la gente De que efectivamente Los fondos Entonces van destinados A lo que ustedes Están proponiendo En el proyecto? Mire, yo Este Yo Me he quedado maravillado De unas palabras De la señora ministra Que lo dijo En la comisión De Hacienda Y que es Importantísimo Que recalcar Si alguien Pone en duda La honorabilidad De la señora ministra En la administración De esto Prácticamente Porque conoce Todo su desarrollo Profesional Laboral Y ético De la señora ministra En ese sentido Ella dejó bien claro Que si ha luchado Por reformas de salud En otros países Por su gran trayectoria Reconocida mundialmente ¿Cómo no va a luchar Por una reforma de salud En nuestro En su país? Y en ese sentido La forma transparente En que se maneja Cada 5 Que ingresa Al ministerio de salud Hasta este momento Nadie la pone en duda La administración De estos préstamos Y aquí está El BID Y el banco mundial De testigos En ver Todo el proceso Ahorita Le voy a poner Un ejemplo Del préstamo Del banco Interamericano De desarrollo Son 13 millones 13.1 millones Para compra De equipo Para el sistema De emergencias médicas Y para hospitales Eso se está administrando Con el BID Para llevar Un aspecto Transparente En el sentido De decir Que cada equipo Que se compre Tiene el aval Del BID Para poder saber En qué se invierte En qué se invierte Cada centavo De compra de equipo Para que el ministerio No maneja esa plata Como que la dieran En efectivo El ministerio Se encarga De todo el proceso Administrativo Bajo la superación Del banco Interamericano De desarrollo Solo Tenemos la última Pausa comercial Cuando revisemos En el último segmento Qué pasa con la reforma Interal Es decir Esto está amarrado Está vinculado A este préstamo A la reforma De salud En completo O qué está ocurriendo Vamos a una pausa Y revisamos El ascenso en sus negocios Depende de mucha información El economista Es la primera Y única revista Que analiza El mundo De los negocios Convirtiéndose En la fuente De consulta De los principales Acontecimientos Financieros Y económicos De la región Centroamericana Será su referente De la actividad Empresarial Le deseamos Un feliz viaje De negocios El economista El modelo regional De información económica Blur La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur 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 ¿La falta de este crédito De 80 millones ¿Pone en riesgo El tema de Reforma Integral De la salud O está De alguna forma Aparte O está Amarrado? Pone en riesgo Definitivamente Porque este préstamo Abarca los ocho ejes De la reforma Pero principalmente Cuatro Que es La red de servicios El sistema De emergencias médicas El desarrollo De los recursos humanos la red de laboratorios y el mismo equipamiento, entonces no podemos separar el desarrollo o el avance de una reforma si no contemplamos equipamiento hospitalario, si no contemplamos infraestructura de primer nivel, si no contemplamos fortalecimiento de ambulancias para la mejor atención del paciente traumatizado o con una enfermedad crónica que necesita atención de emergencia, entonces todos los ejes de la reforma se ven afectados pero predominantemente se ven afectados estos cuatro ejes que es la red de servicios, el sistema de emergencias médicas, el instituto de salud a través de la red de laboratorios y el mismo equipamiento hospitalario y de primer nivel. La ratificación legislativa, bueno los diputados todavía tendrían un par de sesiones plenarias, es decir, el plazo otorgado por el Banco Mundial termina, me decía usted, 30 de noviembre, pero estaríamos, nosotros vamos a seguir exigiendo a los señores diputados esta aprobación, porque esta aprobación de este préstamo va a repercutir en mejorar muchísimos indicadores más, hemos mejorado muchos indicadores de salud, hemos disminuido la mortalidad materna, hemos aumentado el parto institucional, ya las señoras no paren en sus casas, vienen a los hospitales a parir de 53, hemos pasado a 80, es un gran logro, hemos disminuido la mortalidad infantil, estamos atendiendo un control prenatal que ronda el 90%, entonces los impactos en indicadores sí se están viendo con la reforma, lo que pasa es que necesitamos fortalecer con alguna infraestructura que hay que remodelar en el primer nivel, con algún equipo que hay que sustentarlo en los hospitales, porque cómo vamos a estar atendiendo bien en el hospital Jacamil, si las lavadoras para lavar las 4 mil libras diarias que salen de ropa sucia, no lo podemos hacer, entonces por qué se niegan a aprobar un préstamo que va a servir para comprar las mismas lavadoras que van a beneficiar a la población, porque no es un beneficio para nadie, es para la misma población para que tenga su ropa limpia a tiempo y esterilizada. ¿De cuánto es el presupuesto que están solicitando para el próximo año? Para el próximo año está aprobado ya, el que se aprobó está los 520 millones y le decía que rondamos, estamos hablando del presupuesto ordinario no estamos hablando de inversión, y en ese sentido solo prácticamente va de aumento el escalafón del personal de salud que ronda los 23 millones más otros refuerzos para FOSALUD que también, pero fortalecimiento de algunas áreas de hospitales en este momento, ni con recursos humanos, ni con equipos, ni con insumos, se puede dar por la situación económica que estamos atravesando, por eso los 30 hospitales estamos preparando un plan de austeridad de los 30 hospitales para poder iniciar desde el primero de enero trabajando de una forma diferente tratando de ahorrar al máximo posible. Entonces asciende en términos globales a cuánto el presupuesto? Anda alrededor, con este refuerzo, alrededor de 560 digamos millones, porque son los 520 malos refuerzos. Perfecto, bueno, se nos agotó el tiempo, gracias doctor. Gracias a usted y muy amable por la invitación. Bueno, perfecto, gracias a ustedes que nos han acompañado, gracias por su fiel sintonía, nos vamos a ver mañana siempre a la misma hora. Gracias a ustedes.